La montaña de Omaña Los integrantes llevan dos años esperando poder retomar los ensayos y poder otra vez volver a participar de todo este tipo de actividades que han estado tan paradas. Damos un fuerte abrazo a Evasio, Armando y Zulima. En la montaña empezamos con la jota de Omaña. Es una jota de acordeo adaptada a la dulzaida y posiblemente sea la primera vez que la tocamos. ¡Paz! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!